Hace un mes, un mes y medio que estamos con este barrial continuamente y cada vez estamos peor, se nota solamente en todo el agua que se va y este agua finalmente creo que llega a la laguna porque va recolectora cada vuelta y ahora bombea la laguna así que hay una infección generalizada por todos lados y yo creo que hace tiempo que la municipalidad actúe un poco en este sentido ¿Han llamado los vecinos al municipio? Sí, calculo que sí, pero usted sabe cómo es este asunto si vos se lo delegan a otro y ahí termina todo Porque aparte esto es agua servida directamente no es que es una pérdida de agua, es agua servida Es una cantidad infernal, usted nota en la esquina que está corriendo continuamente, día y noche, 24 horas por día Bueno y esto obviamente es un tema porque los autos ingresan con las ruedas todas sus Es un barrial para todo, hasta cuando venga un camión que recolecta la basura Es tremendo Me decían algunos vecinos que se quedaron camionetas en este barrial Usan todo, mucha gente y ya prácticamente está impasable ¿Se sabe de dónde viene la pérdida? Es el municipio que tiene que venir a investigar dónde es la pérdida Bueno, ¿y desde cuándo están padeciendo esta situación? Hace un mes y medio, yo calculo Se presentó después de una lluvia y nunca más se secó esto Parece más para hacer ladrillo que una calle Gracias a todos